Divisores comunes de 8 y 30. Primero se hallan los divisores del menor, o sea del 8. Y un método para hallarlos es así, empezando con el 1. ¿8 entre 1 es exacto? Sí, porque 8 entre 1 exacto sale 8 y ese 8 por acá en este extremo. Ahora, entre 2, o sea es el siguiente, el 2. Sí, 8 entre 2 es exacto, ¿verdad? Porque 8 entre 2 es 4 y ese 4 acá. Después del 2 toca probar con el 3. ¿8 entre 3 es exacto? No, ¿verdad? Porque si divides 8 entre 3, residuo, no te va a salir 0. Por eso 3 no va. Después sigue con el 4, pero el 4 ya estaba presente. Así que estos son los únicos números divisores de 8, o sea los que lo dividen al 8 exacto. Ahora, de entre ellos, ¿30 entre cuál de estos se puede dividir exacto? Primero, 30 entre 1 siempre va a ser exacto, ¿verdad? Cualquier número entre 1 siempre es exacto, por eso el 1 va. 30 entre 2 también, ¿verdad? Si lo divides va a salir exacto, por eso va el 2. En cambio, 30 si lo divides entre 4, verás que el residuo no te sale 0, no es división exacta y tampoco entre 8. Así que estos, el 1 y el 2, son los únicos divisores comunes. ¡Gracias! ¡Gracias!